Y en otras noticias les contamos que familiares de detenidos de la estación de policía La Candelaria de Medellín realizan un plantón para reclamar por la situación de hacinamiento que se vive dentro de las celdas de este lugar. Según los familiares de los detenidos, el desbordado hacinamiento en esa estación de policía ha desencadenado problemas de salubridad en los calabozos y dificultades con la alimentación. Según un informe de la personería de Medellín, en la estación Candelaria de La Policía hay 230 internos, cuando la capacidad máxima es de 40. El hacinamiento en las celdas es del 575%.